¡Aparecés después de 10 años! Pará que siempre estuve, Cristina. ¡No te viste nunca, Carlos! ¡Es un pantasma! Te pasé plata siempre, Cristina. ¡No todo es plata! Ando muy corta, Deguita. Estoy pensando en alquilar la pieza de arriba. Estoy contando los pesos. ¿Yo la moneda querés competir? Si vos estás hundido en esa fábrica del orto, ni siquiera sos capaz de salir a buscar un trabajo mejor, inútil. ¿Cuánto vas a cobrar? ¿Para por esa pieza? No sé, igual me da miedo meter a cualquiera. Ya lo has hecho. Mariana necesita una terapia. Y una terapia familiar sería lo ideal. ¿No serás vos el que la ve como una nena con problemas? Mariana, ¿sabés por qué le pedí a tu papá que venga con vos? Gloria. Ahora se hace llamar así. Podemos decir que el problema de Mariana es de desorden afectivo. Déjame que te explique. Bueno, ¿y quién no tiene desórdenes afectivos, a ver? Carlos, así no. ¡Nos, así no! ¡No! ¡Gracias! ¿No tiene que ver esto con que llevamos dos meses de atraso en las cuotas? ¿Y los materiales? ¿Y los materiales?